...de mercado aculco que pues registró un cortocircuito. Este cortocircuito trajo como resultado pues salían algunas llamas, dejando pues la evidencia aquí en las paredes en la parte superior de este local. Afortunadamente, y lo más importante, no hay personas lesionadas. Personal todavía de protección civil se encuentra al interior, pues minimizando pues ocularmente los riesgos que pudieran existir. Ya no sale humo, se han retirado de hecho los bomberos de este lugar. Afortunadamente también la circulación sobre el avenir Rio Chulbosco hacia la zona sur a la altura del eje 5 sur no se ve afectada por la movilización de los servicios de emergencia. Aquí pues estarán en las próximas horas viendo pues el saldo de lo que fue los riesgos aquí y obviamente pues de este incendio, el cual pues reiteramos por un cortocircuito, un negocio de mariscos y afortunadamente sin personas lesionadas en este punto. Es la información que tenemos esta noche, Paola, con las imágenes de José López y seguimos atentos y muy pendientes. Bien, atentos y pendientes como siempre junto contigo, Alon Tagli. A las órdenes, Paola, buenas noches. Buenas noches. Pues en cuanto a lo que ayer hablábamos de esta prueba que se llama PISA, que es aplicada a estudiantes de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no me equivoqué de mucho. Dijimos que el presidente iba a calificar esto como un ejercicio neoliberal y así tal cual lo dijo hoy en la conferencia mañana. Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. son parte de lo mismo. Lo que se presenta, aunque ayer la propia postura de la Secretaría de Educación, la línea café y la mayoría vamos a utilizar la línea 1 al cerrar la café, por lo que los invito a seguir formando cocí y que tengan cuidado de invertir tiempo porque sí, pues sí, va a ser tardado. Vamos a ir a un corte comercial y regresando las mujeres que fueron víctimas de un asalto en su panadería en Ixtapaluca, pero que se defendieron. Y en los deportes, ¿qué tendremos por quedar? Buenas noches, Pau, Carlos. El día de hoy arrancan las semifinales de la apertura 2023. Nos iremos hasta San Luis Potosí porque allá está Higiene Reuble, nuestro compañero con todos los detalles del juego entre América y San Luis. El gato Jack Parque Delta invita a la celebración navideña los días 8 y 15 de diciembre para disfrutar de una posada llena de diversión. Tendremos cortesía en alimentos y bebidas. Te espero un momento lleno de alegría en la avenida Montemoc número 462, Colonia Narvarte. No pierdas la oportunidad de vivir esta bonita experiencia. Te esperamos. El tráfico se detiene. Nuestros cientos de slots, no. Regístrate en Rosbeth.mx y recibe 500 pesos gratis para probar el mejor casino en línea. ¡Rosbeth! Éntrale a refinar tus modales. Éntrale tú también a Netflix con Mega. Desde 510 pesos al mes con 150 megas de velocidad. ¿Listos para el ensayo? ¿Listos para el ensayo? ¡Suscríbete al canal! ¡Listos para el ensayo! Cuando la luz empieza a sonar, tú que el infantil. Si fórmula con la hera Eriks desinflama las líneas respiratorias. Alivia la tos y expulsa las flemas. ¡Estáme rico! Ahora todos, menos la tos. Tú que el infantil expulsa las flemas de manera natural. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En Telediario Matutino, cambiamos para que usted no le cambie. Y ahora todas las mañanas desde las 5.50, Alberto Muera y Gaby Cameles te mantendrán informados sobre lo que ocurre en Puebla, la escala, México y el mundo. Con un estilo diferente, objetivo y veraz. Y ahora, Mar López en plantas hermosos, Ricardo Ruiz en los deportes y Jessica de luna en el clima. En Telediario Matutino, siempre estamos cerca de ti. Las mañanas ahora serán cantentes. La polémica y la pasión de los deportes con el mejor equipo de especialistas. Ricardo Ruiz, David Vadillo. El desmarque. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Canal 6. La mejor cobertura en tiempo real de la ciudad. En Telediario, Escuadrón Vial. El equipo del Escuadrón Vial están siempre listos para mantenerte informados sobre las últimas novedades y alternativas de tránsito. Escuadrón Vial, solo por Telediario. El equipo del Escuadrón Vial.